Levantamos nuestras manos para exaltarte Rey Te alabamos y te adoramos, santificado eres Damos honor y gloria a ti Rey, con alabanza y con gratitud Reconociendo que tú eres luz, eterno y siempre fiel Damos honor y gloria a ti Rey, con alabanza y con gratitud Reconociendo que tú eres luz, eterno y siempre fiel Inigualable es tu majestad, incomparable es tu inmenso amor Hemos venido todos adorar Levantamos nuestras manos para exaltarte Rey Te alabamos y te adoramos, santificado eres Levantamos nuestras manos para exaltarte Rey Y te alabamos y te adoramos, santificado eres Damos honor y gloria a ti Rey, con alabanza y con gratitud Reconociendo que tú eres luz, eterno y siempre fiel Inigualable es tu majestad, incomparable es tu inmenso amor Hemos venido todos adorar Levantamos nuestras manos para exaltarte Rey Te alabamos y te adoramos, santificado eres Levantamos nuestras manos para exaltarte Rey Te alabamos nuestras manos para exaltarte Rey Santo, santo y digno Dios, santo y digno Dios Hermoso Rey Santo, santo y digno Dios Hermoso Rey Hermoso, santo, santo, santo y digno Hermoso, 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 hermoso Rey Y mi palabra es tu majestad, incomparable es tu inmenso amor Hemos venido todos adorar Levantamos nuestras manos para exaltarte Rey Te alabamos y te adoramos, santificado eres Levantamos nuestras manos para exaltarte Rey Te alabamos y te adoramos, santificado eres